Para nosotros la tierra es muy importante, ¿por qué? Porque la tierra es para nosotros que prácticamente es la madre que a nosotros nos autosostiene, las que nos mantiene, los que nos da la producción cuando sembramos. La tierra es que nos produce los árboles para nosotros conseguir la madera, para tallar. La tierra es el medio donde nos da el fuente de vida, es que nos da a nosotros todo lo necesario, lo que nos hace falta, lo conseguimos en la selva, los animales, conseguimos, allá tenemos lugares que conservamos, lugares sagrados, árboles maderables, grandes, lo tenemos también, árboles que lo tenemos como medio de conservación, como la ceiba, todo eso, eso es para nosotros muy importante la tierra. En la parte de la artesanía, pues nosotros como tal, como nosotros somos netamente artesanos de aquí, propios de la comunidad, pues nosotros llevamos la artesanía ya trabajando, pues desde temprana edad, así, prácticamente más de diez años ya. Bueno, la inspiración como tal en la parte de nosotros, como cultural de nosotros, prácticamente eso nace de la parte, como un recordatorio de nuestros ancestros, es como tallar el rostro de los chamanes, de antiguamente los que ya han fallecido, ya no están, entonces le hacemos como representación en esa parte a tallar el rostro. A un principio era solo normal tallar, pero hoy en día pues ya es cuestión también del autosostenimiento.